Después de que 905 Shooter uniera fuerzas con los chicos de Nelk y apareciera en clásicos como Buying Liquor with McLovin Fake ID, Jesse from Nelk is in jail y cuando intentan entrar a un club usando un ID de Charizard. Después de que 905 Shooter tuviera casi 300 mil seguidores en Instagram y fuera sacado de Nelk después de unos escándalos en mensajes directos. Amigos, Nelk es un canal de bromas que comenzó basado en Canadá en 2014 pero eventualmente se mudó a Los Ángeles y que al momento de esta grabación tiene más de 4 millones de suscriptores en YouTube. Kyle y Jesse fueron los que empezaron con este canal. Entre las bromas que hacen algunas son un poco pesadas, algunas demasiado pesadas, algunas chistosas, algunas nada chistosas y algunas no son recomendadas para menores pero todas entretienen hasta cierto punto. Pero en este video no vamos a hablar de su historia sino de su más reciente drama el cual ocurrió a finales del año pasado cuando corrieron a uno de los integrantes del canal, a 905 Shooter para ser específicos. Les traigo este video porque Michael de El Canal de antes de que fueran famosos en la versión en inglés lo entrevistó y el hombre no se detuvo y dijo todo lo que estaba pasando. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y compartiendo el video. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este video un poco diferente. Como lo dije, Nelk Voice o Nelk es un canal de bromas bastante popular actualmente y de verdad la están rompiendo. Pero hablemos más acerca de Nioh Five Shooter o Jason Pagaduan. Tiene ascendencia filipina y nació el 9 de julio de 1994 en Mississauga, Ontario, Canadá. Asistió a la preparatoria Mount Carmel. A través de la preparatoria fue que conoció a Kyle y después de la preparatoria cuando fue a la universidad, Jason lo buscó en 2016. Antes de todo esto, Jason había intentado ir a la universidad. Asistió a Humber dos años, se cambió a Sheridan por un año y después dejó la escuela y entró a trabajar a Walmart de tiempo completo. Pero renunció en 2017 y fue cuando entró a Nelk, en donde empezó como fotógrafo, después se volvió el camarógrafo y eventualmente empezaría a editar los videos. Pero como saben, las cosas en YouTube no son perfectas desde el principio y más con el tipo de contenido de Nelk, que a veces ni siquiera se puede monetizar. ¿Y cómo lo explicó Jason? No, no, en realidad trabajé por gratis. ¿Entonces, sí? Sí, sí, prácticamente por las primeras veces, y luego trabajé full time ahí. Me pagaría como, ya sabes, cientos. Algo así, me pagaría un poco, cada día que trabajé ahí con ellos. Su trabajo como camarógrafo y editor duró como año y medio cuando solo eran Kyle, Jesse y él. Pero con el tiempo se volvería parte del equipo frente de la cámara o más como un personaje. Aunque él dice que, en realidad, él seguía siendo el mismo y que no cambió. Sí, quiero decir, mucha gente no lo sabe, pero sí, es entretenimiento, pero al mismo tiempo, como, yo me mantengo lo mismo, como, no cambia si soy cámara o fuera de cámara. Soy la misma persona, pero... La gente empezaría a tomarle cariño a Jason o 905 Shooter, algo que probablemente ha causado que muchas personas estén tristes por lo que sucedió con él y los chicos de Nelk. Jason declaró... Pero realmente, ¿qué fue lo que sucedió entre ellos? Bueno, pues, además de estar involucrados en cosas serias de las que ya hablaremos, los chicos de Nelk dijeron que 905 Shooter se había vuelto un poco más flojo y que ya no estaba haciendo el trabajo que originalmente hacía, que ya no era el camarógrafo, que ya no editaba los videos y que se la pasaba tomando siestas a media tarde. De hecho, Kyle declaró... No trabajaba detrás de cámaras en absoluto. Era nuestro camarógrafo, pero no estaba haciendo ningún trabajo detrás de la cámara. La gente simplemente asumía. Era muy flojo. Él resoplaba y resoplaba cuando le pedías que editara. Tomaba siestas al mediodía. Para alguien que es perezoso y piensa que no lo es, no es justo. En cuanto a las cosas serias en las que estuvo involucrado, Bueno, pues la gente comenzó a decir que este hombre estaba enviándole videos y mensajes bastante fuera de lugar a varias mujeres. La cuenta de Instagram de Nelk comenzó a recibir mensajes directos en donde sus víctimas de acoso les enviaban captura de pantalla de los mensajes y videos que 905 Shooter les estaba enviando. Videos y mensajes que ninguna de las mujeres a las que les llegaron las solicitó, pidió o quiso ver. Y todos se quejaban de que no era un solo mensaje. Habían sido varios. En cuanto a esto, Jason dijo... ¿Sabes? No sé, como... Es solo... No sé, no tengo que explicarlo, ¿sabes? Como... Los celebridades hacen errores, los influenciadores hacen errores. Como, probablemente han hecho peor, pero... Algunos de ellos vuelven a volver a su carrera y están haciendo mejor que nunca. No sé. Nayo Fan Shooter dice que mucho de esto es culpa de la inmadurez y la fama llegando a él tan rápido. Sí, pero... No sé, sí, es verdadero que... Es como... Cuando te llega tan rápido, no tienes que lidiarlo, no tienes que lidiarlo, no tienes que controlarlo, no tienes que controlarlo, no tienes que controlarlo. Pero, no sé, sí, la gente se decepciona, todos hacemos errores. No actes como no eres perfecto y no lo has hecho antes. También dijo que las cosas se escalan a otro nivel cuando eres famoso. Creo que algo en lo que estuve de acuerdo en su entrevista es en que el internet está lleno de comentarios negativos y hay que parar con tanta negatividad. Actualmente Nayo Fan Shooter está trabajando como fotógrafo freelance. Tiene su propio negocio como creador de contenido y está empezando 2020 él solo. Fuera de sus amigos, Denel. Y bueno, básicamente esa es la razón por la que los chicos de Nelk lo corrieron del canal. Miren, independientemente de Nayo Fan Shooter, creo que este video queda muy bien para hablar un poco de todo lo que está sucediendo actualmente en torno a las mujeres en todo el mundo. No solo en Latinoamérica. Amigos, si una mujer no les pide fotos de sus genitales, no le manden una foto. No está padre. Entiendan que no es no. Personalmente, creo que los hombres que mandan fotos de sus genitales sin que una mujer se los pida tienen grandes problemas de autoestima y están buscando algún tipo de comentario o reacción que aumente su amor propio. Y de verdad, a la mayoría de las mujeres no nos atraen las fotografías de sus miembros en absoluto. Y creo que este tipo de acoso es algo que se debe de tomar muy en serio. Bloquear el número y hasta denunciar porque si no se lleva al extremo este tipo de acciones se empiezan a normalizar. Y un acoso chiquitito se puede convertir en uno enorme cuando no se toman las medidas desde el principio. Así es que muy mal por 905 Shooter y bien por las mujeres que lo denunciaron y expusieron. Ojalá que con esto él y otros como él aprendan que sus genitales no son bienvenidos en nuestros mensajes directos. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de qué hacen ahora de 905 Shooter. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También comparten el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!